Bueno ¿Qué pasó compadre? ¿Qué pasó? Acabo de llegar con un cacho de trabajo que está con madre Pues sí ¿Dos cuantos? Transporte para los pobres Trabajos los todos ¿Dónde está? Pues órale ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Dos mi propio cobrillo! ¡Jack! Llego 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video